¡Suscríbete al canal! 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 para dos personas para que se vaya a fin de año de compras por allá y la pase muy bien así que comparta la transmisión de hoy de le me gusta o alguna impresión al programa y queda participando y al final vamos a sacar hoy el ganador si las aplican restricciones por supuesto que si el impedimento de salida no tiene no tiene vista complicado pero el invitado de hoy este yo no puedo entonces tengo que contarles porque no saben ustedes lo que hice para traerlo que el viernes pasado se hizo el enfermo le tuvo miedo a trae el viernes antepasado le tuvo miedo a don hernán mes porque dijo para que es ese es ese chamaco que es bueno entonces pero hoy está aquí don walter que es entrenador de grecia así que nuestro invitado el y lo presentamos en este momento bueno aquí volvimos regresamos bueno le doy el honor don walter centeno que es más es tu hermano es tu amigo es mi hermano es mi amigo mi sangre de mil batallas pero pero usted no sabe ayer el jueves el miércoles porque ayer ayer tenía partido él con contra saprisa me le digo más parte cuidado me queda mal este viernes porque madre no me puedes quedar mal ya dos veces nene voy a ver el partido necesito mandame algo de su chavera a ver que comanda manpuc hasta la casa lo quiero en la puerta de mi casa no me lo trataron bien don walter super bien la comida bueno que perezco bienvenido madre muchísimas gracias para venir a vacilar un rato y a que se defienda habla no vamos a ver lo que vamos a ver ahí tenemos sí 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 qué artista es una joven vea lo que tenemos ahí randy cuando yo he hecho también el camerino los primeros que dije vea señores de una vez les voy a decir a quien más agrandado soy yo sí me voy a decir un poco de marzo todo no 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 y es que el otro día hablábamos con Hernán que hay una parte donde aquí nosotros queremos ver la parte humana y graciosa y lo que como es a veces uno fuera de la cancha porque hay una parte seria donde uno es entrenador Paté, Hernán y todos los que vienen acá jugador, entrenador, lo que sea pero hay una parte donde uno está más distendido y demás, entonces Hernán ahí estaba diciéndole eso, pero yo le voy a decir algo yo ya no le dije nada a Hernán, pero Hernán no dijo así dijo que era agrandado y hay otro agrandado y menos octógrafo ¿Usted no le pidió octógrafo? No, no yo a Hernán lo levantaba en la selección, imagínese le iba a pedir un octógrafo cuando se dormía a las nueve de la noche es que se duerme en todo lado se duerme temprano en todo lado en serio ¿cómo estás? ¿qué hay de nuevo? no, no todo bien un poco golpeado todavía pero bien ayer a los 7 minutos y todo el mundo decía yo ese temblor rapidísimo dos goles dos goles siete minutos de camerino de camerino hay que saber manejar después vi puso en problemas después hicimos lo nuestro pero ya no había las valillas me salieron se me apagaban y luego me cayó otro chorro de agua y como que aparecen los fantasmas eso es parte de lo que tiene que ir manejando de crecimiento de los muchachos sin dudas es crecimiento son vivencias y es el día a día yo llevo días siempre es una francia y es constante y como van los exorcismos ahora ahí me andan ahí saco uno se me mete otro está bien la verdad que más bien hacen 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 demasiado caso y y tienden a equivocarse pero es parte del del crecimiento de ellos la verdad que estoy contento contento con ellos porque en algunos lapsos disfruto verlo jugar en otros no mucho me complican quiero 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 hacer otras cosas pero pero en fin esa es parte en el cual estoy metido y en el aprendizaje uno como técnico creo que me va a ayudar mucho claro sin duda si les pasa como técnico es que ustedes dicen que ganas de estar ahí más ayer más ayer más ayer quería meterse usted ayer era para imagínense cuando hubo una jugada que hizo primi con esta que hicieron papá una pared y yo digo falta algo ahí y contagia porque en el fútbol de Costa Rica pocas veces veo una pared de uno así de un toque es muy raro y la verdad y en una cancha que es complicada y la verdad que a veces no solo es ir a ver los goles a veces todo el mundo ve los goles o ve el resultado y se olvidamos del fútbol y se se ciega se ciega de que el fútbol hay ingredientes muy lindos en el cual ya no se disfruta claro si si sin duda uno si lo disfruta a mi si me encanta cuando yo un equipo alegre y que tira pared y quebra chivas es que eso lo bonito del fútbol por eso a veces a mi me tira mucho yo paso defendiendo este me pasan me pasan tiradas porque dice juega muy bien y dice pues siempre pierde pero que lindo pues siempre y yo suave un toque porque no es fácil lo que yo digo es que yo siempre lo digo con todo el respeto de los muchachos de Grecia digo obviamente por algo están en Grecia no están en Zapriza o sea hay algo que les falta entonces para estar ahí y a veces son las pequeñas cosas que yo le digo a Pate veo este partido y está la idea que hemos conversado durante años la veo pero de repente ya faltando en el último cuarto de cancha ya ahí se llegan los los espíritus los espíritus chocantes y ya empiezan a comer a comer mortadela dicen Pate dale nene no quieres prosciutto eso es lo que le gusta a los chocantes a los chocantes se hace famoso claro claro a costillas mías ya sabes ya le voy a cobrar ya le cobro después de hoy ya pasa cheque le cobro a te demás ha sido fácil quiere que los haga reír yo el otro día yo conté la historia de Madrid que lo que nos pasó no se puede contar eso si me llenaste de agua no se puede contar eso no se puede ver en una vida pasada en una vida pasada ahora ya no tranquilos si se padeó ahora hechos vea 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 que no andaban si no andaban aquí estaba al hombre igual que yo solo que a mí se me perdió el anillo no 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 es en serio tiene un mente casado todo se le pierde no 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 se le perdió no pero ya ya lo ya lo recuerdo no te un llamando a hacer otro esta vez si me caso y yo en serio y ya 5 veces yo me casé en el dash o sea mal importa mucho si es que sabe por qué es porque en un collar acá lo dejó en el dash y dicen que aceleró el primero más claro cayó en el aire acondicionado ay qué lástima se perdió no 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 en serio yo y la primera vez me apareció y la segunda vez no me diga que se le fue otra vez le gusta nada más el resultado el betel ahorita vamos a llamar ahorita le vamos a poner el micrófono ahorita le vamos a poner el micrófono y lo vamos a traer soy manudo pero disfruté ver jugar a walter centeno y disfruto de ver a grecia el equipo tiene su identidad y obvio con las limitaciones de sus muchachos palante paté gracias que bien otra vez perdió el anillo alonso sí hayley otra vez se me perdió qué muchacho otra vez estás jugando alonso no me sé que es alonso es que pensó que lo iba a agachar a usted porque empezó a contar esa de madrid es muy pesada pero es mentira no 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 él es un come mocos es que sabe qué es que el hombre se emocionó con don Alfredo don Alfredo es que una el fútbol es un sentimiento es una pasión y cuando a mí me dice él que Gina nos va a hacer el favor de almorzar con Alfredo y Estefano no lo vi jugar ni vi jugar a muchos pero imagínese uno estar a la parte de uno de los seis mejores jugadores del mundo de la historia de la historia o sea no le pasa a cualquiera es un privilegio y no me creía porque yo le decía es cierto de verdad y nosotros llegamos al restaurante que quedó atrás del estadio de Madrid y me mandaron este como habla tanto nene anda vos me da vergüenza entonces voy yo disculpe es que tenemos una una reservación aquí sí con don Alfredo ah don Alfredo con don Alfredo y Estefano nada que pase no nos vamos son su familia qué lujo son su familia y todo lo que pidan todo lo que pidan de verdad es que todo lo que pidan y ahí y nosotros veníamos de la India nosotros veníamos de India no habíamos comido todo lo que quieran todo lo que quieran venimos de la India que son los huevos comidas imagínate qué cambio 22 días sin comer en la India eso fue un diluido humildad en la India otra vez eso fue uno ve cosas se acuerda que íbamos a jugar sí, sí, claro íbamos a jugar a la India y era como dos horas dos horas y media era con las segundas a prisa ¿no? sí, sí, sí y nos dieron unos espaguetis ¿se acuerdan? no, madre frío, madre frío, frío unos espaguetis teníamos que comernos allá y yo llevaba atunes, papá ¿verdad? ajá yo llevaba atunes y me llevaba ¿se me comiste mis atunes también? comiendo pasta con atún frío no sé frío, frío, frío y él como nos iban a joder de la panza llegamos a la ahí al camerino y se queda pate ¿sabes qué? en un camerino se acuerda lamentable se queda pate así ¿verdad? viendo todo en la vara caminando y eran unas cosas que veía dice no, yo había hecho que y yo había hecho que me faltaba humildad nadie puede decir que no soy humilde mire esto, madre y aquí el camerino ¿qué ha hecho leña? he hecho leña, madre unas sillas y ese calor se caían solas, madre aquel calor, madre donde se bañaban agua hasta los tobillos una tina, madre ni el hotel ni el hotel la cosa el hotel estaba bien, ¿verdad? sí, el hotel de ahí no salíamos claro claro es que el hotel era buenísimo qué complicado y después de ahí fue que fuimos allá entonces cuando llegamos no, y de verdad eso sí es cierto era un Alfredo Di Stéfano como lo trataban a él como lo trataban a él es que era un ídolo macro fuerte el Real Madrid le pagaba absolutamente todo de hecho una de las cosas que me llamó la atención él que nos dijo no sé si pate se acuerda que nos dice él no, yo no entiendo para qué para qué dinero y para qué a veces no entiendo porque no me dejan ni pagar ni la comida el club el Real Madrid no me deja que yo o sea los doctores me los pagan la comida todo o sea todo era imagínense lo grande que fue que le pagaban todo entonces pate se emocionó y pate estaba como decir ahí estaba don Alfredo estaba yo ya estaba pate estaba yo y estaba Brais y Gina Brais estaba en esa también Brais estaba también y entonces Brais iba de delegado y entonces ¿por qué de delegado? ¿por qué de delegado? saludos qué madre ¿por qué iba de delegado? porque no él había sido el contacto para llevar a Zapriza porque él pertenece a su jujupro era como vicepresidente o algo así y pate empieza y empieza a hablar y pate y sí don Alfredo tenés razón y no sé qué y esa vara emocionado y el señor hablando de fútbol más clarito el señor nos contó de tajo a rajo todo y súper lúcido entonces nos puso botella de champán no champán si era champán no lo primero fue la coca acuérdese sí por eso pero él tomó a lo último fue el champán que usted me la llenaba yo nunca había tomado champán ¿cuándo champán? no soy tomador imagínese yo le echaba champán y entonces pate sí don Alfredo y ya yo estaba tomando también y yo le llenaba me llenaba y yo decía ¿qué pasa? y yo cada vez veía ya estaba feo el problema fue después no es que sabe que es no yo había comido yo había comido unas cosas todo lo que ponía de todo me comió un risotto y era que risotto digo yo que es esta vara pero ahí se lo estaba quemando al Freud y Estefan claro es que eso fue yo quería probar de hecho a ver si me pasaba algo algo en fútbol es que decía decía don Alfredo si quieren puedo pedir unas cositas tráeme unas cositas que no es tema y yo lo veía y yo decía voy a pedirles unas cositas ahí que son bastante deliciosas y empieza ahí y yo veo esa vara digo yo esa vara no y pate no sabes nada nene esto es vida y comía y yo esas barras no sé ese es raro entonces yo agarraba como lo más lo básico yo no sé si no me hace cuidado y no me que se va a cuidar este 40 años 40 años 40 años es que no se puede quitar la camisa porque si no 40 años ahora y lo estoy viendo gordito no, no, no está gordito ahí tiene ya ya tiene un poquito no importa vea Steve Bryce está escribiendo ¿qué dice Bryce? eran ostras con picos y champán si es que pidió un montón de no aguanto muy fino para usted porque yo en realidad venía a la india imagínese todo lo que había ido al baño si quieren algo más y tenía que comprarle agua a la doña y yo se me olvidó y eran las 10 de la noche las 11 de la noche en Madrid pero yo veía estrellitos y me metí al baño y yo decía ¿qué es esto? me echaba agua me echaba agua me echaba agua eso va a decir si hay una buena ya me acuerdo que la doña lo estaba llamando y lo llamaba y lo llamaba y me llamaba y me decía Alon yo no puedo contestar yo no puedo yo tampoco yo no me como esa bronca y sonaba y sonaba y sonaba y nada y yo nunca y después de ahí compré la cosa que tenía que comprar rápido y salgo y le digo Alon estoy feo me dice madre tiene que vomitar es que yo nunca he vomitado y mi vida nunca he vomitado y yo ¿y cómo se vomita? y se mete el dedo y chao y yo no madre vamos en Madrid y está un carro y ya pero feo y sale el carro y yo me agacho y me dice Alon a contar a tres se mete el dedo y todo contando y todo y nada y el cuadro no pasa nada sacándolo los cólicos ¿se acuerda? y tenía el pelo larguillo ahí y él fue el que me dio de la bebida y él fue el que me curó sí, bueno, también por lo menos por lo menos como completo que hijo de puta madre como completo madre fue ahí vomitaste en la calle ahí en el caño sí, sí, sí vale que ya madre pero no pasa nada es que fue es que yo me imagino a los dos sosteniendo imagínate imagínate en cualquier manos que ve o sea imagínate si no tenía otra opción imagínate a quién ¿y Bryce? ¿dónde estaba? Bryce, ¿dónde estaba? no, no, no fue Bryce no sabía nada sí, Bryce ni siquiera sí, sí, sí no hay otros porque me curó fue usted que me diga ¿no te pasa? yo le dije madre tepa y aquí ¿qué hace eso? porque si no no se le quita fue tanto revueltijo ¿y cómo lo resolvió con la doña? ah, no no, no, no y le creyó y es que yo llegué al hotel ¿verdad? y el out con todo y ropa pa y al día siguiente veo el teléfono y me dice ¿dónde estaba usted? y le digo yo ah, no, no es que el teléfono se me descargó se me descargó como este es muy directo no miente le contó todo tal cual no, no, no no sabe no sabe ni qué decir no, no, no es que se me descargó ¿qué se le descargó? pero si sonaba pero sabe que a mi respeto al otro día yo no sé como hace este al otro día abdominales acá el hombre no vieron alguna vez porque se usa las redes sociales y yo nunca lo visto sin camisa la última que vi sin camisa fue hace como un año en la playa que por cierto la panta dice amigo que te cuida la queratina y te saca los cólicos vale por dios dice tony meza que cuál es el jugador más agrandado con el que usted jugó en contra o a favor así que era rudo no agrandado pedante odioso yo sí conozco es que pate con medio mundo yo yo decía más pero tranquilo a todo el mundo todo el mundo lo quería yo todo un decía después ya uno veía en el medio del partido y uno decía mano y con razón son muy malo en eso muy malo no yo no le hablaba pero que les decían que no les hablaba nada yo no les hablaba por eso es que me quería matar pero es parte del juego si yo sí sé un jugador que era plan de plan del año ese no era agrandado no se daba miedo fran del seguro que él tenía miedo no pero es que era muy ese daba miedo ese parece a las uñas así más de la que se llama el sí 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 que qué estaba diciendo usted algo no 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 estaban peleando y digamos como 4 a 1 y recó esta vez de aquí estamos dice aquí alguna alguna bonita anécdota dentro del campo que usted se acuerde dice guad y garcía en el campo como viedo algo bonito está quemadísimo pero digamos alguna anécdota que usted diga mira que me acuerdo de esto fue bonito fue vacilón no sé bonito no fue con bueno como se llama este muchacho estir después nos hicimos amigos pero es que él era era el delantero típico ese que jugaba si jugaba tenía las dos jugadas y era y no y yo ese día habíamos nos tocó ir a jugar cuatro veces a pérez de león se acuerda en diciembre y me lo topaba hasta en la sopa porque nos quedamos en la hotelera y él era y me salían en el arroz en los frijoles y en eso entonces nosotros teníamos pique con pérez porque sabe súper bien y ese equipo siempre nos complicaba siempre hay un equipo que lo complica y yo digo esto tengo pegados yo les llenan cada ambiente del lugar porque esto más no los quiero nivel y a la hotelera vamos para la hotelera entonces yo había ido a firmar un anuncio de pepsi a colombia entonces ya yo lo tenía pegado y en un tiro él me hace una jugada y me dice para ti entonces ahí luego él me hace me hace hay un foul y le digo colombiano ven acá sí sí qué pasó fui a colombia pregunté por su nombre y nadie te conoce porque ya me tenía cansado porque igual es que hay más que son ya ya le tienen como ese como esas ganas de reales dice usted diría que soy yo soy el polo que dice como soy de san carlos soy el polo pero el que dice voy a bañame es él porque ricardo estir era problemático era todo lo que y vieras que conmigo llegaba yo y era más que lo que hubo como éstas todo bien más el maestro anís conmigo y lara también pero era más problemáticos la verdad era más jodida en la cancha sistema y decían a tomo y verás que conmigo siempre como que había nada con este mundo y digo de nuevo país de algún maestro no fue así chiva que llegaba a matar no 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 nadie es que te los queríamos ramírez no es el único que yo le daba todo a todo mundo si era durísimo que vacilo más y siempre han habido más que son de que uno dice más que perecer de chocar con ese maestro si no sabe que pegan y que le dan por todo lado más y desde el lado uno una vez vino un brasileño jugaba en san ramón gracias a dios jugó un año y se fue qué año para sufrir yo más ese maestro era más yo nunca había visto una vara así era rapidísimo era así quién era cómo se llamaba no me recuerdo jugó con san ramón porque no se me va a olvidar y me marcaba siempre le tocaba marcarme nombre más turísimo eso que usted decía más si uno en una dividida o sea ni siquiera me me lo va a meter menos yo con esas carnes que manejaba yo imagínese un brasileño que se llamaba joao que marques habíamos ido a jugar a guana y me había hecho pasar por la calle la amargura ese dicho pero yo no quería ni verlo y llega a san carlos vienen a san carlos y me dice panza pancita lo que tenemos que hacer acá el lugar cuando le dice el enano ya con una que le dé fe y estaba que ya cancha un barrial ese día más madre le da más meta si usted por debajo haga que lo juntan más como buena nota y me tiene un pellizco aquí pero me más se agacha entonces la misma que buena nota lo está levantando y lo sumado a reaccionar y cualquier cosa que le haga lo echan ajá ajá yo como con 16 años 16 años tenía fue mi primer gol en primera ese día meto el gol íbamos 1 a 0 y mae se me tira ese mae por detrás la caigo yo y me acuerdo el enano y yo me levanto no pasa nada y le meto ese pellizco mae perdón por el inglés me ha metido ese vergazo ese mae así por aquí yo no me acuerdo de nada más el resto me lo contaron cómo es paja y me nuchió huevón pero me nuchió alonso me despertaron afuera madre te lo juro hermano echaron me durmió madre cuando se le dan por aquí el oído el cheló oído y la quijada por hacerle caso al enano y el enano muerto de risa pero me dice madre lo logramos lo echaron no me dice el enano apenas cualquier finta me empieza a calentarlo igual yo haciéndole caso a panza pasar una rata bueno sigue va si hago le hago yo le digo mincho y mincho con aquel trotecito que tenía como hay papito me dice él no decía nada nada más me hizo de una valencia y la bolsa te juro mal que es guince grado tres huevón seis meses con el tobillo así como me dijo me dice como lo sacamos lo sacamos donde a mi amarilla le sacaron porque era un tema no lo podía tocar a mí bueno aquí le mandan salud sí bueno tenemos bueno que quiere enseñar estas camisetas hoy vamos a regalar vamos a regalar un par de camisetas de la blanca y una azul de todos los que como una blanca y una azul pero todos los rasgos negra y azul digo dónde está la blanca a mirar si no era una azul y una negra bueno si aquí están entre todos los que compartan la transmisión vamos a estar rifando dos camisas una azul y una negra entonces compartan la transmisión y ahí van a estar participando en la rifa de dos camisetas adicional a obviamente a lo del tiquete de avión que lo vamos a sortear hoy también perfecto perfecto aquí hay muchas preguntas te parece que si es cierto lo que contó montero mauricio montero de siga mezclado no lo quería seguir mauricio montero el de pero el de cartago el de cartago en guadalupe es que cuando jugamos contra cartago era hombre a hombre toda la cancha aburrido entonces yo me les paraba y le decía entonces yo me le acercaba a la línea decía juanluis ve a dónde va entonces es juanluis aquí estás viste venga pero es que juanluis lo mandaba y ese era su trabajo aunque se no tocara la bola no es el trabajo era que el molesto mano todo no nos iba a hablar con el entrenador y está por él y esto es uno a la parte y el más hablando con el entrenador y está la parte más esteban granados en sus inicios como ni correa el debutó contra esa prisa y andaba detrás de todo el partido tiene como 20 pulmones y cuando empezamos 100 pulmones no tenía 100 rockies corría como ninguno ese partido porque el cartago en la noche fue en la noche y tuve una esa yo siempre le he pedido como perdón fue la única vez que hice algo indebido que no tuve pero la única vez sí sí la única algo indebido me refiero que ustedes no debió haber hecho eso porque fue que él le pegué un puñetazo sin querer bueno queriendo sin querer o le dio o sea no quería pero se me fue la mano de verdad yo le pegué porque me sentí muy mal fue que me iba agarrando íbamos en un contragolpe mío agarrando y agarrando y agarrando pero ya agarrando de una verdad yo vele su tío y la bola y ya yo no veía entonces le hago yo ping y lo pegué hijo de puñaberas de sangre y todo entonces después de que ya yo hice eso y era el chamaco el primer me sentí muy mal y le pensé de verdad le pedí disculpa de esta habitación bravo este o más hicieron camicas y bueno ría y andaba detrás de este parario esos partidos eran feos sin sentido que usted decía pucha todo el partido con alguien detrás de que era eso que aburrido me tocaba marcar a sirias o sirias marcando en mi madre jugábamos 10 minutos por la bola solo afuera pasaba así es cierto yo estoy con el delantero que se llama que iban ganando y le dijo cuando agarramos la bola vaya es el tiro de esquina y profundidad estoy upside si eso es lo que quiero pero que esté allá y le tiraban la bola y le pitaban upside y entonces perdían tiempo minuto 35 la luz os lo advierto el partido contra pérez ganamos 1-0 no 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 es que sea otra vez el partido terminó como a las 11 de la noche Tepa, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son las...? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, 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 tratar de fortalecer un poco ahí del equipo, la parte ofensiva, que la verdad que me hizo falta mucho gol. Es la parte más sensible, la defensa y el medio campo han llevado mucho peso de manejar el partido, de sacar la bola, de tener mucho control y por ahí que en la parte de adelante es cuando me ha faltado ese punto clave en el cual necesito ese tipo de jugador, el que define, el que mete miedo y me ha costado conseguir, ¿verdad? Entonces estamos en busca de eso porque a ese equipo lo que le hace falta es gol. Sí, 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 es cierto, el último es gol. Sí, lo más difícil. Lo más difícil, por eso es que valen tanto los goleadores, ¿verdad? Sí, ya saboreo, papi. Sí, por eso es que ganan plata. Una raza única ya, extinta casi. Sí, pero es que ellos juegan por, ya los que tienen un cartel, entonces juegan por intimidación, o sea, los otros equipos les tienen miedo. Y de ahí una cautela, un respeto al maestro. Y ese miedo provoca que te despistes. O sea, que va a equivocar. Y es donde se hacen fuertes esos jugadores. Claro. Porque ese gol que le metió a la liga contra Porfirio también, ma, impresionante el salto. Sí, sí, sí. Y sabiendo que Porfirio es un monstruo arriba, ¿verdad? Y Porfirio es un monstruo arriba, ma. Es muy bueno arriba, ma. Sí, sí, sí. Y se le impuso ahí, ma. Es muy fuerte esa aburrida. Sí, es un caso. Aquí hay un montón de escribiendo, te odio, te odio. Pero con risas. Porque trae con toda la de... Te odio, va. Trae es un mentiroso. Ahorita vamos a poner aquí una de trae también. Vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte. Yo pongo una de trae. Es muy buena, ma. Ya casi regresamos acá y seguimos en redes. Se acuerda. A que no le echaba pases. No, no. Jugábamos juntos. Jugábamos. Ya no fuimos a un corte. Ya no fuimos a un corte. Pero seguimos en redes. Seguimos en redes. Para contarla. Yo no sé para que ella se acuerda. Se enojamos un día y... Venga, venga, venga. Este sí es... Qué lindo, lindo. ¿Hay micrófono? ¿No hay otro micrófono? Papi, ¿qué? Vio cómo ganamos fácil. Pongamos ayer, dice. ¿Cómo es tu gracia? Póngale el micrófono. Póngale el micrófono. Fácil. ¿Cómo te llamas? No tan fácil. Cuando íbamos dos a uno, yo estaba asustado. Pero ya casi le vamos a poner el micrófono. Walter, espere, para que me escuche la gente. Estaba feísimo. Si le empatábamos... Yo me había desmachado ahí. Sí, estaba... Ay, madre, qué risa. Para que le ponga el... Póneselo ahí por encima. Sí, sí, sí. Venga, ahora sí. Bueno, nos visita hoy también Walter, el hijo de... De Walter Centeno. Walter Centeno. Ok. Sí, sí, lo va a pasar a la parte de Tepa. Tenga la lista ahí. La tiramos ahorita. Ahí estamos. Apenas volvemos de corte... Estamos por aquello, todavía estamos en vivo. Sí, sí, seguimos en redes, ¿no? Claro. Claro, claro. Por supuesto, vea, vamos a ver esto, Walter. Lo volvemos a poner ahora. Waltercillo, ¿se acuerda de esto? Vea, vea lo que vamos a poner ahorita. ¿Lo tenés ahí, Randy? ¿Cuál? Preferís cuando volvemos. Dale. Ahorita vamos a mostrarle algo ahí. ¿Cómo estás? No, pero ya el hombre sabe cuál... A la parte de... A la parte de... A la parte de... Un poquito, paté. Sí, sí. Córete un toque para que... École qua. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Pura bien, sí? Más o menos. ¿Ganaron ayer, entonces? Sí. Difícil es tú, ¿ah? Morado. Morado, envenenado. Morado, de verdad. Pero apoya a su tata de vez en cuando, ¿sí? Diga la verdad que no. A veces. A veces. Cuando juega contra la liga. Cuando juega contra la liga. Este no acepta el fútbol. No. En su corazón. ¿Le gusta jugar? Sí, juega, ¿no? Sí, más o menos. Es él, sí. Me gusta. Ay, me jenguea. ¿Cuántos años tiene ya? El pelotazo me gusta. ¿Cómo el pelotazo? ¿Eso le gusta? ¿Y por qué le gusta el pelotazo? Él vino a matar al papá. No, no. No quiero eso. ¿Y por qué le gusta el pelotazo? ¿Por qué? Porque es un juego más rápido. En cambio, el toque-toque es un juego más lento, con más... Con jugadores más con la bola y me gusta más la bola al área. Directo jugamos y a un toque. Directo, directo. ¿Cómo voy a perder tanto tiempo ahí? Sí, no. ¿Cómo Hernán? ¿Cómo Hernán? ¿Cómo Hernán? Pelotazo directo. Vamos a ver. ¿Y cuál es su equipo a nivel internacional o cuál admira? No, no es que ninguno juega el pelotazo. Entonces, usted no admira a ningún equipo internacionalmente. Me gusta el Barcelona. Ah, no, no te gusta. ¿Y cómo juega el Barça? ¿Y cómo juega el Barça? Entonces, no te gusta porque el Barcelona es totalmente diferente. Entonces, te estás contradiciendo. ¿Cómo me explica? Vea que está en cámaras. Vea, ¿estás mintiendo entonces? ¿De a qué los niños no mienten? No, no, no. Ah, bueno. No, yo no me alegro eso. No, yo no me alegro eso. No, 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 es que preferiblemente me gusta más, más, un juego más rápido, no tanto, tan lento. Tanto tiqui 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 muy lento. Algunos días ya usted jugó un partido así de fútbol ya. Sí. ¿Cuál es la esencia del fútbol? Sí, que todos los toquen y terminar el igual. Ah, ya yo otra vez lo volví a decir. Sí, sí. Lo volví a decir. Entonces, te sigue contradiciendo. No hace todo el fútbol en su corazón. Pero está bien, usted tiene derecho a tener su gusto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene derecho, está bien. Entonces, no, no, sí, juega directo con el 9 y va por afuera. Pedotazo y el censo delantero, gol y chao. Bolaños por afuera, centra y ahí están esperando los jugadores para meter el gol. ¿Quién? ¿Quién, Tassio, Tassio? Ah, no. No, 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 es que es el censo delantero de esa prisa. Vamos al aire, vamos al aire. Regresamos, regresamos, regresamos de aquí. Bueno, se nos unió una ficha más y nos tiene aquí expectantes, man. La verdad que se nos unió Walter, Walter Centeno. ¿Centeno qué? Salas. Salas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y Sable ahora? Porque ya estamos aquí en TVMás. Nos está contando cuál es el estilo de fútbol que le gusta. Que es un poco contrario a lo del papá, ¿no? Le gusta más directo, por afuera. ¿Cómo fue que digo? Muy diferente. Explíquelo. ¿Cómo es que le gusta el fútbol a usted? Me gusta como salir bien rápido, digamos que el portero la mande arriba, que los delanteros o el volante la coge, abra las líneas, el delantero, el extremo abra, centre y ahí espera los que están en el centro. De una vez. De una vez. No tanto tiki-tiki como su tata. ¿Eso se aburre? No, me... ¿Le da miedo a usted? No. Si a usted le da miedo a eso. No. ¿Por qué? Es que el tiki-tiki es para los valientes. Es su opinión. Es mi opinión. Y pesa sobre usted. No va a ver. 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 Sí, pero todos tenemos diferentes gustos. Es que solo gana uno el mejor. ¿Y cuál? El que mejor juega. Ah, entonces, si usted ya jugó mejor que esa presa, hubiese ganado. No, no, yo no jugué bien. No, es que yo no estoy hablando de que... Ayer gané esa presa bien. No pasa nada. A mí me gusta mejor el juego directo. Entonces, ¿te gusta como el fútbol inglés, inglés, así como los ingleses o los alemanes? Rápido. Rápido. De una vez. Juegan tic-tic-tic. Pero, ¿te gusta el Barça? ¿Y cómo juega el Barça? Al toque-toque. Pero, ¿a veces me gusta o a veces no? Ok. Es decir, a veces no es tan efectivo. Sí, 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 bueno, no, está bien. Qué bueno, qué bueno que tenga su gusto. Y cuando va a ver los partidos de su tata, ¿qué? Usted lo analiza desde arriba y usted dice, mucho chiquichique ahí. A veces cuando los defensas pierden el balón, la familia se entristece. Porque, ¿cómo va a ser perder como contra Pérez un balón así? No, no se puede, no. El suegro es los regañatos. Él está hablando, él es como era el suegro. Así. Es séptico. Ah, es séptico con el fútbol. Es séptico con el fútbol. No, lo que pasa es que... Empíricos, empíricos. O sea, usted le da una bola al suegro, le devuelve sandías, papayas, melones, verduras y todo lo demás. Vea que eso que tenemos ahí. Vamos a ver, ¿cuántos se acuerdan? Mire. Cuando llegó Pate, 5500. Pate, esta es la misma que Pate. 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 Ay, ya, ya. Ay, ya, ya. ¿No está Pate allá? ¿Es retreato? ¿D En México se acuerda desde el fútbol buen año? Porque te acuerda cuando leí al... Y yo leí Chavistaba leí, a mí. ¿Quién es el mejor ochinador y patista de METFOR? Porque es más del gusto suyo. Porque juega más directo. Y las estadísticas lo dicen. Fue tercer lugar en un mundial de clubes. Es que se ve. Las estadísticas del hombre ahí sí no lo... Se las sabe todas, todas. Y aquí tenemos cortesía de Tortirica ahí. Si quiere, puede comer mientras le damos el almuerzo. O hay manisito rumba también por si quiere comer. Vea que le gusta, agarapiñado o mani normal. Agarapiñado. Yo voy a hacer algo, le voy a regalar este a usted. Para que se lo lleve para la casa. ¿Está bien? Más fogoso. ¿Sabes para qué? Es para qué. Ah, pero ahorita lo ponemos a narrar. Espérez, para que vea que este es un don. Es más, le voy a presentar el futuro. Cristian Mori. Que en paz descanse. Madrego. 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 Esa es la versión Madrego. Eso me lo reservo, pero luego no en vivo. Yo pongo un audio. No. Ah, lo expongo. Usted me expone a mí, yo te expongo. Estamos a... ¿Ok? Juega. No lo pasas. O nada. No, mamá. No, no, no. No, 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 no. Pero pueden narrar, pueden narrar. ¿Te gusta narrar? Sí, sí. Sí, sí, me gusta, pero... En vivo no. No, no, en vivo no pasas. No, no, no. Ahorita cortamos, ahorita cortamos. Ya estamos en vivo. Sí, sí, sí. Pa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No lo vamos a pasar. Usted no quiere, no lo vamos a pasar. Pero entonces... Está buenísimo. No, no es este... Está bueno. Partidario del mismo fútbol. Qué rico. No hay nada fútbol. Ah. ¿Le estás enseñando? No. No va a aprender. No. ¿Pero querés ser jugador o querés ser técnico? Entonces, los técnicos que juegan... Al pelotazo... No saben. No han aprendido. No, no. Yo no he dicho eso. Es lo que ellos juegan, es lo que ellos enseñan. Sí, a mí me gusta como ellos juegan. Listo. Entonces... ¿Cuál es el mejor técnico hoy de Costa Rica? Me reservo en los comentarios. No, no, no. Porque no quiere decir que soy yo. Dígame. No. No. ¿Sí o no? No. No, no, no. ¿Están entre los mejores? Bueno, los tres mejores. El top 5. Sí. 5 de 2. Bueno, como diría un cablo... Bueno, dígame, pero sí. Bueno, dígame. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Ay, qué hijo de pucha buena. ¿Están en el top 5, por lo menos, entonces? Sí. Sí, está en el top 5. Sí. Ah, ok, muy bien. ¿Cuáles son los 5 mejores? Entonces, ¿eso sí los puede decir? Sin decir uno. Sí, sí, sin decir del 1 al sino... Sí, sin orden. No. Hombre. Hombre. ¿Qué diga? Bueno, bueno. No voy a decir el número 1 porque el ONAFU lo declaró. Ok. ¿Y cuando el año pasado? En el último premio en el que entregó una foto. ¿Quién fue? No me recuerdo. No me recuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Pero cuáles son todos los entrenadores? Entonces, el número... No, no. 2, 2... Cualquiera, dígalos así. Del 5, tiene que empezar del 5. Ok, el número 5 es... O diga el del equipo. Si no se acuerda el número. Número 5. Pérez, el del Pérez. Ese es Yaco. Ese es Yaco. Ok, el 5. Ah, muy bien. Número 4. Número 4. Ajá. Ese es un buen trabajo. Un buen trabajo. Entonces, ¿a qué análisis? Eh... 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 números... Números 2. El número 2. Hay Vayles por el debut. Ha egゲ hecho todo lo ha hecho bien. No tan bien porque no está en todo el campeonato pero... pero no me gusta tanto. Mejor dejemos a Yoni Chávez. ¿Y el primero? Y el segundo? El banquillo, el Sefer encima, el Sefer. pero por el tipo de fútbol entre todos los que compartan la transmisión vamos a estar rufando dos camisas de visión una azul y esta negra entonces comparta la transmisión interactúe con nosotros diga si le gusta el programa si le gusta la transmisión si no le gusta si le encantan con nosotros con nosotros en positivo eso sí y va a estar participando en la rifa de las dos camisas y además en la rifa del tiquete para miami para dos personas para dos personas y vamos a agregar hoy también rober garbanzo me está mandando un mensajito rober garbanzo está con guadalupe porque nos va a regalar un par de entraditas sí correcto 22 entradas dobles del partido guadalupe contra la liga que es este fin de semana así que también al final vamos a rifar un par de entradas dobles para ir a ver la liga bueno guadalupe la liga en este caso cortesía a los señores de guadalupe fc pueden retirar las entradas los que las ganen al final lo vamos a recordar el sábado de 9 am a 2 pm en las oficinas de guadalupe precisamente las oficinas de guadalupe bueno estamos a nombre de ambrosía estética también para todo lo que lo que usted para que se den una china y está de genial dejar de llegar con ambrosía y que puedan pasarla bien un masajito tienen aparatología de todo tipo estamos trabajando el abdomen de alonso ya empezamos con un proceso ahí para tener difícil sí pero para que vean que ambrosía funciona lo vas a ver en tres meses ayudan mucho más que las arruguitas sí pero muy san pedro y momento en escaso ahí pueden encontrar todo lo que lo que lo que es ambrosía como como estética este que más tenemos rúper para seguir aquí compartiendo con los paté con los walter te dicen paté también vamos de vez en cuando no 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 compa cuando hay uno es walter a lo que sí existe que sí que se dice empate alguien no 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 me gusta no te gusta no por qué qué persona igual a la magia para mí soy rico pero sí 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 juega ya le dije le falta la magia papi te creo que eso se compran a un ganoso 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 para él ya sabe él es futuro narrador aquí tengo un audio aquí que yo me tengo que está muy bueno está demasiado bueno no ya lo pasé a producción producción ya lo pasaste listo perfecto siempre tiene permiso porque no vamos a poner algo que no quiere no 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 está bien pero eso sí le cobra alonso verdad que él es el que lo está poniendo no no pero se le regalan más manía le regalamos una manía ahora come un parlandito para y es lo que le hace falta quiere un parlante? le vamos a regalar un parlante de un solo no, pero yo no ponga en esa narración no, 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 pero yo se lo regalo ah, muchas gracias no soy parlante pero no la ponga en la narración pero la narración ya no lo haces el pago que más fácil los derechos de imagen de este novaco yo de los derechos de imagen yo de los derechos de imagen bueno y recordarles también que este 24 de noviembre inicia la temporada navideña en Terramol, entonces para que vayan y visiten todos Terramol inicia la temporada navideña ya van a empezar con toda la decoración y actividades, entonces para que vayan y visiten Terramol, excelente lo estoy muy bonito, encantadísimo bueno, excelente y bueno y el tiempo se nos ha ido volando, Alonso como volando se puede ir usted con despegar.com a solo un clic puede tener las mejores vacaciones esa luna de miel que usted sueña con despegar.com a solo un clic usted no se podría aprender usted no se podría aprender eso como anda pero se la deje picando pero a la cara asustada no te felicito ya encontraste no pero es la única que se sabe no se sabe otra realmente mas al disco duro ya es la que se pega estás como try, dice que canta puro cuento ahí están diciendo que se tire una de try que no canta que te tires alguna de try aquí hay un montón de farsantes de try que canta usted que canta me llevo 5 veces a la casa Manu esa parte artística suya yo la veo como en decadencia ya pasa el ciclo yo voy para otro lado ya pasó otro a otro nivel usted sabe la de Alonso se va a matar ¿cuánto pagó Alonso? ¿cuánto pagó? escucha esta ahora si tranquilo pero usted sabe que es mentira lo que va a decir venga tira pero usted tiene todo el derecho yo soy tipo si algo me caracterice porque digo la verdad siempre en eso usted sabe que usted esta mintiendo porque se picó vea la cara a la que esta asustada no sabe que es que cuando yo saque si le duele yo no la tiro tírala de mi cuenta todo el mundo todo pero que es que cuando yo saque hoy quiero decirte con el grupo nosotros mandamos el video a el ritmo son latino y telehit y lo agarraron y les dijo nos encantó y lo pusieron en programación a la par de videos de Shakira, Ricky Martin el hombre decía cuando dice a la par de Shakira a usted decía que pague plata que pague plata por que sonara yo no en serio no puse ni dos colones Luis Anabria le puede decir mandamos eso y cuál es su versión ¿estamos? 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 ¿estamos donde? ya está mintiendo no, ¿dónde estabas? éramos jugadores activos ya en las últimas y Alonso estaba en el canto pero lo más y mejor me decante jugar me decante jugar que es lo que mejor hacer es que me voy a ser millonario yo eso está es verdad es más de ella la parece yo me decía a mí soy millonario ya ser millonario que vas a ser bueno pues vean ya quién de aquí sale a ritmo son latino le digo yo para que salgas ahí mínimo tienes que pagar porque no creo que te llamen pero sí 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 pagó estaba eso es como como cuando una juguete nuevo anda como loco y tenía los a los salir los panderetas y de los de los carajillos que este grupo de fronteras más como que necesitaba un figurar por medio de los sonidos que no lo que pagó cuarenta mil dólares el premio que nos ganamos el mundial de copias se nos fue la plata se nos fue la plata un millón de copias un millón de copias como dice que ese cantante ¿cómo se llama? el colombiano es no sé qué nombre es un millón de copias un millón de copias se le vuelve el mismo se le vuelve el mismo se le vuelve el mismo el maestro salgo ahí y entonces cuando ya la gente me empieza a llamar entonces vendo y recuerdo 120 mil dólares se vio retribuido eso porque ha hecho bastante chivos el maestro ahí le pongo en un poquito me va a llegar y él sabe no sé pero esta pregunta ¿cuántos chivos tiene que hacer para recuperar 40 mil dólares? es lo que me preocupa gracias a Dios y ahí está Luis Anabria ahí está ahí está la piedra ahí está ahí está estoy tan cangado ahí está ya 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 le voy a decir algo está mintiendo eso es malo eso es malo no fueron 40 mil fueron 30 es el malo gracias a Dios me costó a mí lo que me contaron fue no me salió a pagar el mismozón con el negocio hermano pero como negocio no se dio el del call center ¿te cree que usted van a subir algo así en el mismo zona latino? ah es que eso fue usted que no sabe pensemos analicemos 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 ve no vamos no vamos no vamos no vamos no vamos hagamos un cuadro un cuadro hagamos hagamos la ecuación aquí está la ecuación vamos a hacer la ecuación ¿te cree que es tan fácil llegar a a jugar digamos hace una analogía en el bra madrid mando y ya un video me llaman cuantas personas mandan un video al bra madrid o niños un montón entonces estamos en ritmo son latinos en su máximo esplendor es que eso y llega un tipo y manda algo y cuánta gente quiere cerrar eso fue lo que me dijo yo le digo son muchos muchos y lo peor y se lo puso con la camisa esa prisa esa prisa el logo porque la camisa esa prisa la camisa la camisa y lo pegó y si que mentiroso eso es si pusieron una pieza pero fue por el logo esa prisa y dice mira camisa número 10 vende sola esa prisa que no vende si pero hay un derecho de piso que hay que pagar entonces fueron 40 mil no es muy fácil entrar al mismo solo imagínese a tapón todo lo que le ha costado y a este mami y a este mami así cierto ahí es donde hay que tener el contacto adecuado don Luisa Navia código y cultura lo mandó allá con un mael que trabajaba de Costa Rica que trabajaba en ritmo song y en telehit y a partir de ahí les gustó y dijeron mira es un buen material lo vamos a poner que sonara a la par de Ricky Martin y Shakira no es culpa mía papi yo si no estamos de acuerdo son mala paz yo no en ningún momento dije que no son no pero el que pagó pagó no pagó absolutamente nada pero no es alto yo no creo que Pate esté mintiendo en televisión nacional y segundos vea la cara no le estoy mintiendo la suya yo me comí la bronca pregúntele a usted pregúntele a usted no le puede mentir pregúntele si soy su amigo no me mentes no pagué ni un centavo en tele todo el mundo miente le cree no señor no pagué gracias a Dios ¿le cree? no es más yo decía ahora veo a su padre no le cree nada así pagó cuando tiene el ojo así no mentes ahí está ya lo tiene en medio no miento lo que quiero decir es si están amigos como usted dice si son compas ¿cómo empezó el programa? mi sangre tiene que saber todos esos detalles suyos él no sabe porque él decía es que este mal tuvo que haber pagado porque cuando estábamos en el camerino ¿cómo sabe el monto y todo? ¿cómo sabe el monto? él le puso el monto si imagínese que cuando estábamos en el camerino estaba en el camerino y me llegaba y me decía ma está sonando acaba de sonar Shakira y está sonando admirado ¿sabes cuál fue la canción? ¿sabes cuál fue la canción? ya lo corrompió pedacito de cielo no hoy quiero decir pues yo ya hoy quiero decir hoy quiero decir los clásicos de él el hit los clásicos de él vamos a los ochenta del hit clásico que llegó ochenta semanas diría Rupert Rupert Alvarado ochenta semanas en Costa Rica rompió el torrento número uno pedacito de cielo hoy quiero decir desapareció ese cielo desapareció ¿dónde la ha escuchado usted? donde más donde más donde más los hitos son latinos son los clásicos desapareció esos cuarenta mil cuánto tiempo le dieron ocho meses dos meses se sabe si usted cree que es el cantante fácil usted cree que es el cantante fácil bueno no hay ni la segunda versión y usted no le llama no yo no voy a y se sabe que no me va a risa imagínese me llamaba me decía ma 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 es que este ma también vea lo que dice Emanuel Jiménez vea lo que dice Emanuel Jiménez gracias a hoy pedacito de cielo tendrá más visitas en YouTube gracias a Paté la va a buscar no van a ser famoso usted sabe que hacer sigue es que hoy quiero decirte porque pedacito de cielo nunca se subió no la bajaron como el chacal yo sabía que se iba a desquitar pero lo aceptó yo nunca pagué nada gracias a Dios y la canción sonaba tres veces ya se mete a Dios ya la busqué que busquen cuáles dicen a los dos no esa no porque ya no esa no la buscan pero cuál es la que sí para buscar hoy quiero decirte luz de mi vida que es una historia vacilora porque luz de mi vida la escribió la escribió que él unaba la mitad casi toda la letra en serio imagínese en ese estado Keylor no 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 hasta Keylor lo metió no hasta Keylor lo metió si usted manda esa otra vez ya ahora sí se puede vender porque Keylor está en la Guadaluría voy a decirles algo voy a decirles algo luz de mi vida la escribió Keylor Navas un día que yo estaba escribiendo en el avión y entonces Kelito llegó a decirme que él quería escribir entonces le digo yo ¿cómo hacía? ¿y Keylor lo puede ayudar la subida por lo menos un año? no, que él lo la subida es... el ministro está atrevido dice que compone y entonces yo estaba escribiendo y que lo me llegó como el manzanero pero nada más no está en la historia Franco de Vintra y en el avión dice 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 acá Sergio León otra vez seis meses chivas yo hasta Navas anduve en esto y nada por eso lo que tiene que hacer es hacer el video otra vez y donde pone los digamos ¿cómo se llama esto? los créditos los créditos pongo el Keylor y lo nada más en el avión y ahí si no paga los 40 no, no, no el Keylor se los paga me llegó con una letra y digo yo mira, la verdad no, no, en serio digo yo que bonito y el Keylor sale a tarar y lo iba a componer y lo iba a componer y como traje y Alonso lo cuenta como gran cosa ahora ¿cómo engañamos a la D? y le voy a decir ah, ¿cómo engañas? es como que me pongan a mí a componer no, no y le voy a decir y ahora sí cualquiera componer y él me encanta le voy a decir algo que él me llegó con una letra y yo le puse el coro yo se lo puse la letra le puso el resto de la letra busquen luz de mi vida y me dicen si no es una buena canción ahora al final ustedes todos van a alzar la mano a ver quién ganó y ya se acaba esto y se acaba es que ya te voy a dejar de hablar eso de ese mes te voy a dejar alce la mano alce la mano ustedes decidan ustedes son los jueces diga quién ganó o que la gente diga también o que la gente diga así que voten no, no, no ahí vamos a contar no, no ya la gente que la gente como en Roma lo que el pueblo diga oiga lo que dice Javier Malerín en España el chiringuito está buscando a Nava para ver cuál es la fiesta el chiro mare ahorita ella la gente se le llega Miguel Postre buscar a Nava oiga el chiro Miguel Postre voy a echar al agua porque es que está diciendo eso me dice me tiraste la de madrid nene te voy a matar la gente está poniendo le creo a paté no estoy mintiendo no puse ni un cinco horas a dios vamos a ir a un corte comercial aquí el tema del último que nos queda para ir cerrando el programa porque ya no fue el tiempo ya no fue randy ok vamos a ir a un corte les tenemos una sorpresa después de un corte una canción muy bonita que acabamos de encontrar en youtube el último minuto el rey masacró al mariachi también el mejor tanque del mercado con con todo lo que tenemos en el cotán casitas para perros pilas pilas que más alonso que se lleva a ustedes al rim el calentador que ahí lo tenemos casita para perros para tacitas que se llama el perro hay casitas para perros ocupa una para el hijo de él chiquitico si vamos a conseguirle una casita entonces si está bien digámosle a los de corte no pate un día estoy yo que tenía bueno pate me iban a hacer un favor verdad de prestarme un carro y toda la cosa cuando veo a pate que viene ma de carlos pero esa no va empatar la que yo y sale no 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 es una entremesa pero oiga cuando veo a pate ma de ma de tepa aquí sale un perrito ma es un perrito vea es así chiquitico de esos como se llama pincher el el pincher chiquitito no me iban pincher no me iban pincher no me iban no me iban ma tepa Y ese perro, madre mía, muy varonil. Madre, lo traía con florcitas de un top, güey, hombre. Madre, le digo, madre, ponélele, oiga, ¿sabes qué le dije? Le digo, madre, echarle un poquito, ponerle un poquito de pelo, para que le haga así, madre, ponga vinchita y todo, madre. Qué bueno, mucha madre. Ay, madre, qué bueno, madre. Bueno, y recordarles también que tenemos el parlante, el PK3 de LG. Sí. Ya los pueden adquirir en las tiendas. Está el PK3, el PK5 y el PK7. Entonces, para que los aprovechen en las tiendas Monja y va y lo adquiere. Es un parlante que la batería dura 24 horas y es compatible con sistemas operativos Android y iOS. Muy bien, y tenemos el One. El Motorola One. Aquí está. ¿Oye este qué bonito, Alonso? Sí, súper bonito. Ya sabe que lo puede desbloquear con la huella, ¿verdad? Ajá. ¿Qué? ¿Sabe o no sabe? Me ha puesto que no sabía. Ajá. Que este botón, este botoncito es para desbloquear. Ya le puse. Es para desbloquear, pero no le he puesto huella. No, 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 es que no es que se me perdió el otro. Ay, ma, está duele. Ah, por dicha, los patrocinadores nos quieren mucho. No, es que se me fue. Voy a ahorro, sí. Tenemos que tomarnos el selfie Motorola. Tomémoslo eso. así que le dices como es que se recuerda la contraseña aunque no lo crean y eso sabe la vuelta desde latín que es más que chapas alón suma es como es así y gira como muñeca muñeca ahí está ahí estamos sale para decir que me tomé una foto con el mar que salió en ritmo y ahora sube esta foto la otra la otra que los señores de chiringuito la ocupa nos avisa y se la manda muy bonita la letra ahorita está sonando en youtube en el carro mío unas siete veces por semana este tipo este tipo tiene personalidad tiene que tener que tiene que tener que tiene que tener que la verdad tiene valor para tirarse la a la calle y decir que están alberto hernández que no es gregor y cabrera definitivamente sólo pagando ponen esto metas y vean todo lo que tenemos ahí que bonito firme ahora sí que vas a poner ¿qué vas a poner? vamos a ver qué va a poner ¿blame? ¿blame? dale nene así 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 ya porque estás ahí 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 dale a ver dale a ver es la primer camiseta que usted firma le aseguro si o no es la primera muy bien muy bien ya está acostumbrado ey cuando nos van a robar un gol ah ya ya viene no ahí viene para cerrar para cerrar el programa ahí lo tiene yo creo ponemos el audio ya usted recibió oiga la última parece ser que nada así sale del Madrid y va para Sony Music que bueno no falta la narración la ponemos allá o se la hecha a usted ¿qué prefiere? otro día bueno usted viene otro día lo invitamos la mamá autoriza y el papá también yo no lo hago en vivo escuchen esta narración esa fue ayer esta fue ayer vamos a ver ¿él la tiene? ¿la tiene Roddy? ya va ya va estamos como canal 63 es que no lo sigo ahí está angulo se muere el pato centeno en el palco con su hijo su hijo para el parecer celebra a lo grande la clasificación del saprisa al primer lugar alivio al primer lugar mamá vea lo que hace es que lo pusieron desde ya sí, sí pero fue a una no dos tengo que hacerlo nunca lo había visto sudando tanto pero supongo que está caliente aquí y se tomó todo el agua el fresco todo el mundo vamos a ver si aquí se escucha póngalo póngalo ahí a ver no, no, alonso por favor no, no no, no pero si oye bien si oye bien está chusísima no, no va tiro, tiro no, piensa tiro, tiro, tiro gol se obtiene más que más de uno que narra y se le pega que el saprisa ángulo se muere el pate centeno y le pide al papá al parecer celebra a lo grande la clasificación del saprisa al primer lugar alivio al primer lugar ya bien vamos a tener que traerlo para la visión muy bien Fernando Rodríguez narra mejor que en el 42 no, no, no no, ahí sostener ese gol no es fácil más de uno se le quiebra la voz ahí claro, claro muy bien muy bien como nos hemos reído y bueno ya sí, cierto que se nos fue el tiempo aloncito sí, como ah está perdido está loqueado no se recupera voy a decir algo esta me la como dirían esta me la cobro señor pero yo sé dónde me va a decir se acomodaron fuerte no, no, no es la gente la que está votando la votación la votación de la gente la votación de la gente es que la gente le cree porque este se hace en serio porque me hace cariño de serio y eso pero yo no estoy mintiendo no pagué absolutamente nada eso sonó ahí y este vende humo ¿le gusta vender humo a veces? dice que no ¿se hace un toque? ¿vende humo? ¿vende humo a veces? ¿de vez en cuando? ¿de vez en cuando? ¿cómo voy? que bueno estética a nombre de rumba a nombre de ecotank la casa del tanque torti rica sus amigos de motorola que ya pueden conseguir este chuzo de teléfono la verdad esto lo está utilizando está súper bonito y con muchas funciones muy bonitas incluso una función de voz muy interesante que te di ahorita si usted presiona el botón y le da un comando y te abre inmediatamente correcto la función ya estaré enseñando varias cositas más que trae el teléfono muy bien aloncito si nos vamos algo más vamos de verdad feliz fin de semana muchas gracias perdón hay que dar el ganador todo el hay vamos a dar el ganador perdón del viaje a miami dos personas todo incluido así que es la ida y la avenida ahí está usted puede pedir comida en el avión y se la aclare bueno tenemos tenemos una ganadora una ganadora sí sí una ganadora correcto natalia yes que hemos sacado para todos ustedes de parte de despegar y de parte de visión y el ganador que teníamos las entradas también del partido guadalupe la liga a la abuela ajá del señor gustavo segura castro gustavo segura castro y le damos un par de camisetas también para que si la puede recoger antes del partido se le lleva el partido también perfecto estamos listo bueno ahí están ahí los estaremos contactando felicidades a los que ganaron y muchas gracias a ustedes que nos siguieron bueno tuvimos casi seis mil personas durante todo el programa compartiendo hoy con el señor walter centeno parte como siempre detrás de mes fútbol siempre eso se segundó se puede mentir mintió quiere que desenmascar aquí mintió mintió aquí están los mensajes para que él quiere que yo venga acá sí yo le dije que tenía que venir pongo el audio vámonos feliz fin de semana y nos vamos a ver y nos vamos a ver ¡Suscríbete al canal!